¡Un show más! Estados Unidos, Estados Unidos. Parque. Quedan 10 segundos del juego de estrellas. Equipo Estados Unidos, aquí se decide todo. ¡Rigby la tiene! ¿Mordecai lo prepara? ¡La pasa a Mordecai! ¡Y encesta con el reloj encima! ¡Wow! ¡Estados Unidos, Estados Unidos! Ay, siempre hacen el mismo cántico, Bobo. ¿No quieren cambiarlo una sola vez? Sí saben que existen otros países, ¿cierto? ¡Claro que sabemos que hay otros países! Sí, sabemos que hay cientos de otros países. Hay que mostrarle. ¿Le mostramos? ¡Mostrémosle! ¿Mostrarme qué? Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. EU es mi lugar, pero hoy de vacaciones yo me voy a Canadá. ¿Broncearme nada da? Un panada en Canadá. Para nada es China. Una cosa fina comeremos sin tenedor, con palillos. ¡Irlanda! ¡Cuánta lana! Francia es tranquila, muy relajada. México es un vecino grato. Y Australia fundaron, con mucho trabajo. ¡Qué estilo yo distingo al bingo! En Japón el zumo se paga muy bien. Y Alemania la salchicha sabe hacer. ¡No mires! Brasil y su biodiversidad. No hay rival para Dubai. Alta de verdad. Si altura quieres, suiza ese lugar. Matterhorn, qué emoción, gigante muy rocoso. Pingüinos en la Antártida no tienen hombros. ¿Qué es lo que pasó? ¿Que la nieve los robó? No hay hombros, pingüinos sin hombros. Nueva Zelanda. Una ave y una fruta igual se llaman. Inglaterra, Islandia, Groenlandia y otras landias. Sudcorea, me alegra. Live la vida en Costa Rica. Sus playas hermosas. Indonesia, sus playas hermosas. Puerto Rico, playas muy hermosas. San Vicente y Granadinas, qué playas tan playosas. A ordeñar, me enseñarán. India me fascina, Chile y Perú. Ey, tú, igual, me encanta Portugal. Es tan portugués. El italiano es delicado. ¿Qué techo tan genial? Ah, buongiorno. En Singapur. ¿Qué hay? En Singapur. ¿Qué hay? ¿Un pez? No. ¿Un león? No. Son los dos. Trinidad no está tan mal tranquilo y con tortugas. De un castillo en Eslovenia, mi diario lo anuncia. Y yo tengo ganas de pasear por ganas. Exótico animal, ¿me darás asistencia? Para llegar a Papúa, Nueva Guinea. Mada, Mada, Cascar. ¡Woo! Y Turquía. ¡Woo! ¿Cómo cuántos países visitamos? No lo sé. Quizá a todos. Sí, así es. ¿En dónde habían estado? Salieron del parque cantando Estados Unidos y nadie los vio durante tres meses. ¿Creerías que fuimos a Nueva Guinea? No. ¿Antártica? Pónganse a trabajar y llévense a este pingüino con ustedes. ¡Woo! ¡Vuelvan a trabajar! ¡Aburrido!